La realidad hoy en día, gracias a Dios, es muy diferente a lo que soñamos, superó las metas, creo yo. No solo se cumplió, sino se sobrepasó la expectativa que se tiene. El colegio, desde un principio, tuvo mucho éxito. El Colegio Interamericano nace de la Fundación Educativa, pues la Fundación Educativa realmente nace de querer hacer un colegio. Y el deseo que teníamos era básicamente que nuestros hijos gozaran de la misma educación que nosotros tuvimos. Fue que en una asamblea de la Asociación de Exalumnos del Colegio Americano, que se acordó crear un colegio con los estándares del Colegio Americano de Guatemala. La pasión de querer hacer un país mejor, de hacer las cosas bien, de hacer un buen colegio. Buscábamos hasta ahorrar el último centavo para que alcanzara y es difícil construir cuando uno no tiene todos los recursos disponibles en ese momento. Fuimos al Banco Industrial y pedimos un préstamo fiduciario de 12 mil quetzales. Los 12 firmamos el préstamo, pero pagamos entre los 12 y íbamos a perder todo el dinero. Y en 40 años se puede decir que con el deseo de construir algo podemos realmente aportar a la educación en Guatemala. ¿Por qué invertir más en el colegio interamericano? Señores, porque es lo correcto hacer, porque es lo importante hacer, porque es para el futuro, para sus alumnos, para sus hijos actuales y para las generaciones que siguen. Es la educación la clave, ¿verdad? Es la única manera que el país sale de su desarrollo. Imagínense ustedes la cantidad de jóvenes que han sido beneficiados, que han tenido la bendición de tener una educación espectacular. Hoy en día es un colegio que ya no le caben más alumnos. Y si evaluamos que pudiéramos aportar más jóvenes que realmente sean los líderes, los futuros líderes del país, sería una contribución de extrema importancia. Todo el mundo está trabajando por el bien del colegio, por el bien de la educación y a la larga por el bien de Guatemala. ¡Gracias! Fundación Educativa Guatemala promueve programas y proyectos educativos de excelencia basados en modelos innovadores. La ampliación de las instalaciones del colegio interamericano contará con espacios de primer orden, salones de clase, laboratorios y mucho más, con altos estándares de calidad, seguridad y comodidad para propiciar el mejor ambiente de aprendizaje. Fundación Educativa Guatemala Los espacios y áreas verdes de recreación son de suma importancia, ya que nuestro hermoso campus siempre se ha caracterizado por su conexión y conservación de la naturaleza, ayudando a los alumnos a aprovechar al máximo dichos lugares. Dentro de nuestro campus, sea un ícono el área para juegos deportivos, presentaciones y eventos especiales, permitiendo a propios y ajenos tener experiencias únicas e inolvidables. Les presentamos el nuevo proyecto de Fundación Educativa Guatemala, un colegio de calidad mundial, al cual la comunidad del interamericano se siente orgullosa de pertenecer. Gracias por ser parte de este momento histórico.